¡Mira! ¡Mandie! ¡No! ¡Mandie! 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 ¡No! ¡Se me llevó la cámara izquierda! ¿Qué es eso? ¡Qué es algo! ¡Mandie! ¡Mandie! ¡Ay, no se comió! ¡Mandie! ¡Mandie! ¡Agarrala, mamá! Antes agarró un... Algo está masticando, ¿eh? Espacio, espacio Ahí están los papelitos ¿Susupro? A ver, vamos a lo poner Pero saquemos ese A ver ¡Maldi! ¿Cómo vas corriendo para allá? ¡Vení! ¡Buenísimo, corre! ¡Maldi! Está comiendo, ma ¿Eh? Está comiendo comida